Hablando de cosas difíciles y duras, resulta que Enrique Guzmán... E innecesarias, pues sí. Enrique Guzmán está pasando, según te venotas, un momento muy delicado, muy complicado y, pues como dice el título del video, sin ganas de vivir. Y es que un trabajador de Enrique Guzmán contó que a raíz de los señalamientos de abuso que hizo en su contra su nieta Frida Sofía. El cantante no le está pasando nada bien. A palabras de la persona que pidió mantenerse en el anonimato, don Enrique Guzmán está angustiado, ya que la demanda que interpuso para limpiar su nombre no avanza. Además, ha perdido oportunidades laborales, siente un linchamiento social y no tiene ganas de vivir. Dicen que lo ven muy mal, que en público quiere dar una imagen de que todo está en orden, pero a nivel emocional, salud, economía, todo está mal. El proceso va lento y eso lo tiene desesperado porque no se puede resolver la situación. En la venta de boletos de su último concierto streaming fue una mala venta de boletos, debido pues a todo lo que ya se ha hablado de él. A la mala imagen. El único que le sigue dando trabajo es Alejandro Gou, incluso regresará al teatro con Jesucristo Superestrella. A nivel de salud, está mal, según revelan, porque padece diabetes desde hace varios años y aunque la tenía controlada, a raíz de esto se volvió a poner mal. Se le sube o baja el azúcar. Además, su presión arterial se desestabilizó. Paréntesis. Jorge, los que vieron la entrevista con Jordi Rosado de Alejandra Guzmán, una de las declaraciones más sorprendentes es cuando habla de que su papá no tiene colon, que su papá no tiene un riñón y que prácticamente está viviendo así. Lo cual es... ¡Wow! ¿No? Yo no creí que eso había pasado y que pasaba con la salud de Enrique Guzmán. Dice que ya se quiere morir, lo cual tiene muy preocupada a toda su familia, incluyendo a su esposa y sus hijos, que le han propuesto ir a terapia psicológica para que lo ayuden. Híjole, complicadísimo, ¿no? Que una persona tan grande y con tantos problemas que trae... Y con una epidemia como la que estamos pasando. Quiera ir a la terapia, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, piensa que puede manejarlo solo, pero en privado le invade el temor y la melancolía. Tiene miedo que todo salga mal y llegue a pisar la cárcel. Dice que no lo soportaría. Por todo lo que se ha visto últimamente con algunas personas públicas y todos estos casos mediáticos le aterra, le aterra que le suceda. Sus abogados tratan de tranquilizarlo, le dicen que no va a pasar, que no va a ir a la cárcel, porque además hay una cuestión ahí de por la edad también, ¿no? Que si en dado caso resultara culpable de lo que se le acusa, creo que hay un límite de la edad. Incluso parece que tiene un amparo para no ir a la cárcel mientras se desahogan las pruebas, pero eso no quita que él tenga angustia. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tema? Porque lo comentamos hace tiempo, ¿no? Hablábamos tanto de la salud de doña Silvia Pinal como la salud de Enrique Guzmán. Es una cuestión que sí se puede debilitar por toda esta presión mediática, por todo este escándalo, ¿no? Es un escándalo de nivel máximo, ¿no? Yo creo que ellos nunca se imaginaron vivir a casi los 80 esto, ¿no? En el caso de Enrique Guzmán. Pues es que ya que se involucran las enfermedades y todo esto se vuelve un tema complicadísimo por donde lo mires. Sí. Dice el shooting, pero sí es inocente según él porque va a pisar la cárcel y luego no había hecho nada. Ah, porque dice él que como ahorita todos los casos que estamos viendo públicamente de alguna manera se están resolviendo a favor de la mujer, tiene miedo de que eso suceda. Sí, pues sí. Sí, dice Princesa Susy, yo odio a Enrique por lo que le hizo a Silvia. Pues es que la fama no le ayuda a nada. No. La fama que viene arrastrando de... Lo de doña Silvia, lo de Frida. Antes de... Nos enteramos muchos en la serie, ¿no? Sí. Pero desde siempre se ha hablado de todo el maltrato que le dio a la señora Pinal. Violencia. Violencia muy fuerte que nunca pagó porque nunca fue a la cárcel por todo lo que le hizo. Le hizo cosas muy feas. Entonces es que antes las mujeres se callaban. Sí. Creían que era parte del matrimonio, ¿no? Y tenía mucho miedo porque la amenazaba con una pistola, ¿no? Según la serie. Todo eso está en la serie y él nunca salió a desmentirlo. ¿Qué historia? Bueno, pues así lo que está pasando con Enrique Guzmán. Ya Frida Sofía en las últimas horas efectivamente desmintió lo dicho por tremenotas. Dice que no sabe de dónde sacan tantas mentiras, pero que todo es falso. Es decir... Acerca de qué. No pide camioneta, no pide dinero y no se desmintió. O sea, no está vendiendo pues su declaración porque decían que si le dan todo eso ya retira la demanda, ¿no? Ajá. Que ya ofrecería una disculpa pública al abuelo y a la mamá. Y dicen pues que no. Dice... Mira, esta pregunta está divertida. Emilio Jiménez, Alex y Jesús, ¿quiénes son sus gallos en MasterChef? ¡Ay, qué pregunta! Yo lo dije desde el principio, Alicia Machado, Pati Navidad. ¿Ganarán? ¿No ganarán? No lo sé. Pero son mis gallos. ¿Dos, tres? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Tres, no? ¿Tres qué? ¿Tres gallos? ¿Qué? Tres, que escojo tres. Ah, no, en el Palenque siempre hay dos gallos. No, a la final siempre llegan tres. Ah, bueno, pues. Este, Laura Flores. Laura Flowers. La Choco. Y... Laura Zapata. Mauricio Islas. Ay, no, la Zapata no me quiere. Mauricio Islas. Sí. Ahí está. Ok. ¿Cómo ven? Pues Dalú. ¿Eh? Dalú. ¿Eh? Dalú. Dalú también, ¿verdad? Sí, cierto. Bueno, ya nos vamos. Este fue el extra. Gracias a todos los que se conectaron. Se me fue súper rápido el extra. No sé qué por qué. Se me fue súper padre. Espero que se le hayan pasado igual que yo. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Misma hora. Mismo canal. Una de la tarde y a las seis también. A las dos transmisiones. Bye. Y...